Estamos en la red de la final rumbo a las subnacionales y Yilmavi Díaz se encuentra junto al candidato Enrique Bruno. Adelante, por favor, Yilmavi. Muchísimas gracias. A esta hora de la mañana nos encontramos en la avenida Cristo Redentor entre segundo y tercer anillo, donde está la casa de campaña del candidato de la agrupación Sol, Enrique Bruno, quien va a tener, por supuesto, una gran caravana hoy día como su campaña de cierre. Así es, empezamos ahora a las 3 de la tarde en el Cambódromo. Por primera vez vamos a salir a la calle. Hemos tenido una campaña Cuidando la Vida en este momento donde la humanidad se ha encontrado en riesgo con esta pandemia. Ahora vamos a salir por un tema democrático, demostrando el apoyo que realmente tenemos la gente que se nos ha sumado a este movimiento joven de renovación total, que realmente quiere un cambio, de realmente joven con capacidad, jóvenes con propuestas, que quieren llegar a la alcaldía municipal. Con mucha esperanza. Así que invitamos al pueblo cruceño a sumarse a esta caravana por la democracia, obviamente en contra de cualquier direccionamiento del voto. Nosotros vamos a demostrar el apoyo que tenemos. Somos los que estamos... ¿Pero dónde partirán? Partimos del Cambódromo desde el Quinto Anillo a las 3 en punto de la tarde. Todo el pueblo cruceño es invitado a ser parte por la democracia y demostrar el apoyo que tenemos. ¿Cuál será el recorrido desde el Cambódromo? Desde el Cambódromo vamos a partir, vamos a venir por la avenida Cuarto Anillo, vamos a venir por la báncer y después vamos a dar la vuelta al segundo anillo, dirigiéndonos hacia el Plan 3000. Usted nos decía que van a hacer una caravana con todo este recorrido y va a terminar en el Plan 3000. Así es, va a terminar el Plan 3000. Es una cantidad impresionante de gente que nos dice, siga adelante, no se desanimen, nos ponen de cero, pero realmente vamos a demostrar la cantidad de apoyo masivo que hay en la ciudadanía. La gente quiere renovación. Se ha dado cuenta que todos los que aparecen de primero ya son dirigidos. Nosotros somos la verdadera renovación y el pueblo cruceño está listo para este salto, entrar al municipio, hacer un cambio totalmente diferente con una propuesta que va a acabar con la corrupción. Digitalizando todo el sistema público y poniendo en evidencia todos los números, toda la administración para que todos conozcamos la parte pública. Muchísimas gracias, Enrique. Entonces hoy día tendrá esta caravana el candidato a la alcaldía Enrique Bruno por la agrupación Sol.